Música Hola a todo el mundo, aquí estamos de nuevo en la campaña con Roma Accidental de Attila Total War Y estábamos atacando a los alamanes en represalia, digamos, a su ataque en una de nuestras ciudades Que conseguimos repeler con una de nuestras guarniciones Y pues nada, vamos a eliminar a este ejército que tienen aquí Con una postura agresiva, ya que ellos tenían superioridad en proyectiles Y reabastecemos porque no quiero eliminar Entonces, lo otro que podemos hacer es, estos los quiero mover aquí un momentito porque quiero ver Wala, wala, wala Si esto lo pongo así, eh... ¿Podré volver atrás? Sí La respuesta es sí Y si no, se me quedan aquí quietecitos Entonces, si estos me atacan, no tienen refuerzos Vale Vale, 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 vale Por esto los voy a dejar al bordecito del territorio Vamos a mejorar este ejército Le vamos a poner astucia, sobre todo Que va muy bien para... Para el mantenimiento de los ejércitos Y a este le vamos a poner integridad Y le vamos a poner orden público Para después Entonces, no podemos hacer mucho más en este turno Hay que pasar Y... Y bueno Pues eso Eh... Aquí voy a necesitar reclutar Es que no sé Si me pongo aquí, perderé tropas Sí Si me pongo aquí, pierdo tropas O sea, pierdo unidades de las que tenemos aquí Y tampoco puedo reclutar Con lo cual, lo que voy a hacer es ponerme cerca de este Y ya está Aquí Que no me los pueden pillar de imprevisto La otra sería darle todo el ejército a este Pero no es lo que quiero O hacerlo al revés Que uno tenga Las catapultas solamente Y sea el que lance el asedio Y el otro se encargue de limpiar Bueno, esto lo veremos en el próximo turno Vamos a pasar No podemos hacer nada con integridad Aquí tenemos los adanos Pictos Adanos Los trogodos Vamos allá Los visigodos Que los tenemos de momento Aplacados Pero ya veremos lo que pasa en el futuro Estamos en guerra con un montón de gente A ver los unos ¿Qué estarán haciendo? No sé Algo chungo tienen que estar haciendo Porque tarda un montón su turno Es un aburrimiento Esperar a que pasen los turnos de esta gente Ay De verdad Venga unos Ahí está Imperio romano Vamos a ello A ver estos Uy Han levantado el asedio Los cuadros se resguardan Estos no sé si van a por los A por los que han levantado Levantado el asedio Perdón Y vamos a ver Vamos a ver Los roxolanos nos declaran la guerra Bueno, los huevos se nos unirán Creo yo Toma ya ¿Esto qué? Pues esto Nosotros vamos a jugar en equilibrado Va Oh, 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 oh Qué grandes aliados Los britanos En realidad ahora mismo diría Que no son ni aliados Que son simplemente Rebelión Rebelión, rebelión, rebelión Asedio militar Desgaste, desgaste, desgaste Desgaste Brote Hambruna Rebelión, rebelión Madre mía Qué desastre de 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 campaña En general ¿Este quién es? Ah, uno que está buscando novia Qué verdad Influencia personal Y Bueno, pues está muy bien ¿No? Venga, les damos la bendición Equilibrio de poder Sí señor Ahora vamos a ver Qué han hecho esta gente Tienen estos con un Con una unidad Y yo lo que quiero hacer Es venir aquí Para reclutar Los mercenarios De esta zona Tenemos Guerreros germánicos Tenemos todo esto Que está muy bien Y con este tenemos No, espera, espera Con este necesitamos Más ejército Con lo cual nos venimos aquí También vamos a reclutar estos Vale, lo que voy a hacer Es Primero Hay que asediar aquí Vale Entonces, no sé si con este Llego a por aquel Parece que no Pero sí que llego a por este Con lo cual hay que ir a por este Que es Un cagao Y se va por allí Y lo que yo quiero saber Es si llego hasta aquí Sí que llego Y si ganaría En teoría le puedo coger Tropas a este, ¿verdad? Sí Vale, pues le quiero coger Uy, porque tengo unos mejorados Otros no O estos son distintos Puede que sean distintos Le quiero coger legios Y no sé cuáles son mejores Pero Le voy a coger también Un par de estos Bien, esto lo dejamos Digamos más débil Pero yo lo que quiero ahora Es eliminar estos ejércitos Vamos a ver Venga, sí Esto se puede ganar Tenemos mucha caballería Con lo cual Esto se tiene que poder ganar Pero segurísimo Vamos Voy a hacer un guardado rápido Por mi mala costumbre Pero vamos allá Esta la jugamos Primera batalla De este capítulo No sé si habrá una segunda Oh, y todo bosque No me gustan nada Los mapas de todo bosque Pero bueno Más que nada Porque la caballería No me No me acaba de ser Todo útil Cuando estoy en este tipo De escenario Además tengo ahora Que encontrar a este Antes de que les lleguen Sus refuerzos Que sería lo suyo Realmente Conseguir hacer eso Esperar No quiero lluvia Comenzamos el despliegue Vamos a ver Cómo coloco las tropas Oh, tenemos mucha caballería Que puede Empezar en zona enemiga Pues estos serán El número uno Pero ponemos así Y no sé No sé en qué zona Van a empezar Pero yo a estos Los voy a poner aquí En este bosque Así Entonces El resto del ejército Pues no sé Vamos a ver Podemos hacer una línea Principal con lanzas Más o menos así Poner a los lados Las legios Más o menos Así Poner justo detrás A todos estos Proyectiles Más o menos así Estos hachas Pues llevarlos de refuerzo Y ya veremos Donde los ponemos Los pongo aquí detrás Del general De momento Y que más me faltaría Pues me faltaría Esta caballería Que la voy a poner por aquí De hecho no La voy a poner aquí Porque la voy a lanzar Con ellos A toda leche Estos serán El número dos Comenzamos la batalla Vamos a ver Donde empieza el enemigo Hay que buscarlo Y ponerse por aquí No sé si enviar Un Uno hacia aquí El otro hacia aquí El otro hacia aquí Y el otro Pues por aquí Este caballo Hay que ponerlo Por aquí Y los del dos Pues vamos a ponerlo En un lugar Ah mira Mira, mira, mira Miren aquí Vamos a poner Este ejército así Bueno Tan así no Pero Más bien Así, así No sé si estos han llegado A ver al otro enemigo Pero creo que La dirección Es Esta Están en esta montaña Y este también Hay que traerlo hacia aquí A la de ya Creo que he encontrado Un enemigo escondido Así es Ahí está su general Pues hay que dispararle También hay que dispararle A estas picas Mientras van llegando Los demás Que los voy a poner Aquí Vamos a ver Ellos también tienen Mucha caballería Venga, venga Hay que eliminar Esas picas No sé si le estoy Haciendo daño A su general A las picas Sí Muchísimos además A ver Tenemos aquí Caballería de escarmuzadores Lo que voy a hacer Es que voy a Poner aquí Una especie Como de mudo Porque como me han visto Este ejército Estos ahora Es como que se retiran Sus picas Vienen a por mí Vamos a tirar Los caballos Para atrás Y estos también Los vamos a tirar Para atrás Mientras a estos Los hacemos disparar No, 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 no ¿Qué puñetas hacen En cuerpo a cuerpo? Yo lo único que quiero Es que disparen Estos están en cuerpo a cuerpo Me he llevado sus cargas Así que lo que voy a hacer Es rodear por detrás Con estos también Y con estos pues también Tengo que venir hasta aquí No sé su otro ejército Lo que está haciendo Uy, 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 uy Vamos allá con estos Y estos también Los tengo que traer para acá No me ha dado tiempo de rotar Con lo cual Lo que voy a hacer Es Pues este ejército Hacer así Llevarlo para acá A estos los tengo que hacer cargar A estos también Los tengo que hacer cargar Y a estos también Los tengo que hacer cargar Vamos a ver Vale, aquellos huyen Aquí tienen nobles germánicos Lo que tengo que hacer Es sacar mis hachas Por este lado Y Pues estos están tirando Sus pilums Hay que ir a su leva germánica Estos hay que traerlos O sea, estoy aquí así Y pues estos de aquí Lo que tengo que hacer Es que persigan a sus proyectiles Por ahora Estos hachas tienen que ir volando para allá Y pues nuestros honderos Que ataquen a sus arqueros Vamos a ver Ahí vienen ejércitos suyos Lo que voy a hacer Es retirar mis caballerías de aquí Y tirarlos más para acá otra vez Porque viene su general Con picas Y las picas son peligrosas Hay que traer todo esto para acá Necesito un ejército con lanzas Mira Estas lanzas me van a ser genial Para acabar con aquellos caballos Y estos pues van a tener que perseguir Al menos por ahora Más tarde ya no hará falta Pero por ahora tenemos que perseguir Vamos a ver Ahí estamos eliminando Al resto de su caballería Esos probablemente volverán Pero no pasa nada Vale Ahora volvemos a formar con la caballería Me voy a llevar una de escaramuzadores para allá O dos Y estos los voy a poner así Estos van a entrar aquí en combate No, voy a tirar para atrás Estos entrarán aquí en combate Estos entrarán aquí en combate también Y estos se ponen aquí Vale Mantenemos esta línea Vamos a traer también una de legios para aquí De hecho vamos a traer todo esto Esto no Muy bien, muy bien Ahí tenemos unos lanceros enemigos Que nos han enganchado Nuestros proyectiles Deben ser de los que han vuelto Aquí tenemos una legio desocupada La vamos a traer para acá también Y con estos lo que tengo que hacer Es, pues bueno Primero colocarlos así Estos colocarlos así Es una batalla muy rápida No me gustan las batallas rápidas Yo soy más bien calmado Y de poco a poco Estos han llegado al borde del mapa Así que los voy a pillar ahora de allá Estos, bueno, siguen ahí Vamos a dar puntería Y que disparen a estos de una puñetera vez Bien, vamos allá Vamos a por su caballería Vamos a poner esta por este lado Con estos tenemos que apoyar aquí Y con esta caballería Tengo que hacer cargas por la espalda Ahí tenemos a sus picas Que no sé en qué dirección están mirando Por lo tanto hay que hacerlo con mucho cuidado esto Vale Les hemos dado por la espalda las picas Con lo cual las deberíamos eliminar O hacerles bastantes daños A su general también Le vamos a hacer bastantes daños Vamos a ver Este quiero atacar a este Y con este quiero atacar a este Vale, aquí estos ya los han pillado Muy pero que muy bien Y pues nada Oye, esto está ganado Más que ganado, de hecho Vamos a hacer unas cuantas bajas más No vaya a ser Hemos tenido muchas bajas en una de las unidades de lanceros Porque me he distraído Y me han pillado aquí por un flanco Pero no pasa nada Teníamos superioridad Precisamente porque hemos dividido los ejércitos Los nobles germánicos No es necesario perseguirlos Yo creo que ya hemos perseguido Todo lo que se podía perseguir Finalizamos la batalla Vamos a ver qué tal Madre mía Lo que han llegado a matar estos La verdad es que Si los consigo colocar bien Rentan mucho También estos También estos Se han matado muchísimo Y no los elimino Bueno, he hecho las suficientes bajas Reabastecía solo un 1% He perdido una unidad De lanceros de estos Ah, vale Ahora sí Ahora sí Este lo elimino Este probablemente también No, ese sale corriendo Ese sale corriendo Que yo no sé ¿Hará de refuerzo? Sí Perfecto Bueno, esto ya se puede ganar Aquí normal Vamos a hacer esto en Agresivo Y aquí tenemos dos opciones Una es subyugar Vale, no hemos perdido apenas unidades Una es subyugar Que me gustaría bastante Y la otra es Asolar Y a tomar viento esta zona No sé No sé qué haríais vosotros Sinceramente Pero yo creo que subyugar Es una muy Pero que muy buena opción Para que nos hagan de frente En esta zona Venga, vamos allá Los subyugamos Vamos a ver qué tal Estamos en En el trato con Con ellos Vale Vuelven a tener Un ejército completo Y nosotros Pues podemos volver A nuestra zona De Romano A ver Esta ciudad está bien defendida Más o menos Contra este ejército Que viene seguro Esto también No le va a pasar nada Esta guarnición Aquí ha subido de nivel esto Vamos a mejorar La integridad y el orden público Si me pongo A ir rápido No llevo a ningún sitio Tampoco O sea que lo vamos a dejar Aquí por ahora Este ejército Con este Si me muevo rápido Llego hasta Esta ciudad Y hasta esta Que esta es otra De las que está en peligro Por estos tíos Creo ¿Qué tal vamos De ejército aquí? Súper poco Pues más que esta Que está más o menos bien Tengo que ir A por la de abajo Por lo tanto Vamos a ir por ahora A Besontio Y esta será la que se encargue De la zona norte Tengo que eliminar Mercenarios A ver Estos tres Vamos a ver si los puedo mezclar Porque la verdad Es que me han ido muy bien Seguimos mezclando Y estos los elimino Mercenarios germánicos Fuera Van a tardar mucho En recuperarse Por lo tanto No me rentan Estos son unos proyectiles Más o menos baratos Que no están mal Estos la verdad Es que están muy bien Pero son muy caros O sea Sé que fuera Y estos pues nada Me tendré que esperar Que se vayan regenerando Esto no sé si dejarlo De verdad No sé Bueno Este ha subido de nivel Vamos a darle aquí Más astucia Y orden público Que siempre va bien Y más autoridad Integridad Este necesita un vasallo Provincia gobernada No Esto es para gobernadores Vamos a ver ¿Qué más podemos hacer aquí? Pues nada A ver Este ejército está bien Aquí teníamos que construir Habíamos dicho Creo Mira Esta granja Hay que ponerla aquí Porque estamos a menos 80 Y diría que en medio lano También estábamos Muy jodidos de alimentos Aquí podemos sacar Pues No puedo construirlo Porque no tengo dinero Pues lo que haré Será que en genua Después Ah no Pero en genua Tendría que sacarlo Del mármol Pues nada En segursio Tendría que mejorar esto O algo así Pero es que esto Consumo de alimentos Menos 30 Esto en algún momento Del árbol Me da Tropas de defensa Guarnición de quites Guarnición de quites No me renta mucho Este edificio Pero bueno En Aquilea En Aquilea Tenemos buena guarnición Creo recordar que sí 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 En Aquilea Entre la guarnición Y el ejército Que tenemos aquí Vamos Lamar de bien Para poder resistir Los ataques De toda esta gente Como podemos ver Ya prácticamente Hemos perdido Toda la zona Este Del imperio Así que Bueno Uy aquí nos ha salido Un Una rebelión Que tenemos que aplacar Como sea A ver No sé Aquí tenemos Ayuda de la guarnición La guarnición ¿Qué tal es? Bueno Son 4 unidades Que es lo mismo Que hay aquí Por lo tanto Vamos a ver Si sin gastarme Más dinero Pero puedo A ver ¿Me llega? Sí Me llega la guarnición Por lo tanto Vamos a hacer Postura ofensiva Genial Aplacamos Una de las Rebeliones Estos los voy a matar A todos Este lo voy a meter Dentro de la ciudad Para el orden público Que está A menos 4 Ahora mismo Que mal Menos 4 Madre mía Provincia Gobernadora No Más Moral Reforzar No Bueno pues con esto Mejoramos en 2 El orden público Así que ahora Así que ahora está A menos 2 Y en el siguiente turno Pues ya sí que sí Vamos a tener que poner Aquí algo Para Hostia Que cosa me dan Los de Mauri Estos Los de Mauri ¿Qué tal nos llevamos? No muy bien Pero tenemos comercio Con ellos Con lo cual Es probable Que aguante Aquí me está Jodiendo mucho Que los ejércitos Mueran así Felizmente ¿Qué es lo que teníamos Al borde De una rebelión extra? Por ejemplo Toletum En esta zona Tenemos una Posible Un posible Brote de rebeliones Pero yo creo Que sea como sea Lo podemos Defender bastante bien Vale Aquí teníamos Una rebelión más Y aquí lo que voy a hacer Es sacar Un nuevo ejército Restablecer legado Con Un erudito Capacidad de investigación Nunca está de más La capacidad de investigación Venga va Vamos a restablecer Este legado Con este hombre Restablecemos Reclutamos Y lo dejamos aquí Para que defienda En principio Esta está bien defendida Creo recordar No Bueno Pues entonces Nos irá bien Tener ahí un general Para poder Dejar las tropas La gente estuvo Bien postecita Ya me he quedado Sin oro Aquí tengo también Unas cuantas rebeliones Bastante brutas La verdad Y estos Pues que se están Muriendo de hambre Es un desastre Que se me muera En la gente De hambre Estamos en primavera Vale El efecto de la primavera ¿Cuál es? Claro Aquí tenemos Hambruna Que me jode todo Y aquí tenemos Cristianismo latino Yo me quiero pasar De religión Quiero el paganismo Greco-romano Vamos Vamos hombre Organismo Tendría que estar subiendo Por ejemplo Aquí Aquí tendría que estar subiendo Ahí está Bastante bien Vale Pues en un turno Se me mejoran Un par de cultivos Así que En principio Debería estar arreglado Lo de los alimentos La integridad es muy baja ¿Dónde? Estos Y estos También la integridad Es muy baja Pues mira A estos Lo que voy a hacer Es diezmarlos Y a estos La verdad es que No los quiero diezmar Así que Vamos a esperar Un turno más Y si no Pues ya veremos Lo que hacemos Ahí están Los ostrogodos Visigodos Estamos llegando Ya al final Del capítulo Aquí están Los francos Sajones Yo cada vez Que veo pasar El turno De toda esta gente Y veo que la mitad Están en rojo Me entra Un miedito En el cuerpo Que no No sé si lo Si lo veis Vosotros también Pero es Es que es como Madre mía Es como imposible A ver Me vuelven a asediar Serán pesados Esta gente De verdad Mira si Los huevos Vienen a por esta Esta zona Eso es muy Pero que muy bueno Y aquí Bueno Aquí ya que hagan Lo que quieran ¿Queréis arrasar O conquistar O hacer algo de eso Ya? Me lo saquean Me lo saquean otra vez Pero serán cansinos A ver Ay esta rebelión No la he visto Vale no Esta era la de Britania Y esta era Pues Si esta es la de Britania Parece ser Vale Pues Lo que vamos a hacer Es que Voy a guardar aquí Espero que os haya gustado El capítulo Si es así Dadme un like Comentad Y suscribíos Nos vemos en el próximo capítulo